Usuarios de redes sociales y WhatsApp han recibido en los últimos días informaciones relacionadas con ofrecimiento de ayudas alimentarias, dinero en dólares por parte de organizaciones no gubernamentales en Colombia debido a la pandemia, planes telefónicos gratis, entre otros. Ante esto, la comunidad debe estar enterada que este tipo de cadenas a las que se les incluye imágenes son falsas, personas inescripulosas valiéndose de la emergencia sanitaria del coronavirus, de la falta de comida en la población vulnerable y de la situación irregular de miles de migrantes en el país, circulan supuestas colaboraciones en su nombre para pedir dinero o recolectar datos personales de las víctimas. Ante esto, se alerta para que la gente no acceda a entregar información ni consignaciones, pues son falsas comunicaciones enviadas para estafar incautos.